Señor concejal electo, Pérez Luarte, Blas Marcegui. A la señora Ramón Ismael y a la señora concejal Plescano Leonida para pisar el pabellón de la provincia de Corrientes. Y al señor concejal Sánchez Juan Francisco y a la señora concejal Luítez Alicia Graciela para pabellón nacional. Gracias. La señora Ramón Ismael 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 Señor concejal electo, Pérez Luarte, Blas Marcegui. Por secretaría se deberán conocer los integrantes de los miembros de la Comisión de Poderes. Comisión de Poderes, por este medio se convoca a integrar la Comisión de Poderes a los señores concejales Flores Ramón Antonio, La Puente Javier Andrés, Maldonado Daniel Aníbal, Navarro Cintia Tamara y la señora Sena Vicenta. La señora Ramón Ismael 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 Señor concejal Rodríguez Señor concejal Rodríguez Rafael, juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución Nacional, Provincial y la Carta Orgánica Municipal. La señora Ramón Ismael 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 La señora Ramón Ismael